Denis Jiménez Padilla fue nombrado de manera interina en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Cañas, Guanacaste. El educador general Eño comenzó estas labores a finales del 2022 y espera continuar en este 2023. Antes de este nombramiento estuvo en varias escuelas y era el supervisor del circuito 02 en la dirección regional educativa de Pérez Celedón. Inicio de labores en Limón, ya como docente de grado en el Valle de las Tres, ya hace 21 años inicio, ya tengo más de 21 años en el MEP trabajando. Luego me vengo para Pérez Celedón a la escuela Las Mesas, recuerdo que ahí estuve 4 o 5 años. Luego me voy para la dirección 1 de escuela El Quemado de Cajón, ahí tuve un tiempo, un periodo muy lindo, por ejemplo, con experiencias muy lindas en la comunidad. Luego me vengo para el Bajo de las Esperanzas, una escuelita que está aquí, de las cenizas para allá, un poquito a 20 minutos del centro. Y de ahí paso a la escuela Huita, ahí soy director 1 y ahí hago el ascenso a dirección 2, cuando ya empiezo a trabajar específicamente en el área administrativa. De ahí vengo para la escuela de Pavones, donde estoy 3, 4 años. De ahí me he trasladado un ascenso a la José Breideroff, la unidad pedagógica. Ahí hago carrera también un par de años, una experiencia muy linda, una comunidad hermosa también. Y bueno, después ya me vengo para la supervisión de Circuito 02, de acá de la Dirección Regional de Pérez Celedón, donde laboro durante prácticamente 7 años en distritos como Río Nuevo y Páramo, donde también tuvimos una experiencia muy linda. Y fuera de ahí también he ejercido en la labor universitaria, como profesor universitario. Yo también trabajo en, ¿qué te puedo decir?, en el área de liderazgo. Yo soy graduado, tengo una maestría en liderazgo educativo. Jiménez dijo que este nuevo cargo es el resultado de esfuerzos. Esto es un proceso que se construye con los años. Hemos venido creciendo profesionalmente, he tenido jefes muy importantes en mí, que me han determinado como profesional. He tenido mucha experiencia, yo vengo, soy campesino, soy de la zona rural de la comunidad de Morete. De ahí vengo yo, mis raíces son de ahí. Y me ha tocado que luchar, que pelear, me ha tocado que esforzarme muchísimo por lo que he tenido, por lo que somos hoy día. Entonces, siempre hemos querido ir buscando ascensos, ir buscando avanzando. Yo siempre, yo creo que el profesional no se puede estancar. Es muy peligroso entrar en una zona de confort, donde de pronto estoy haciendo lo mismo y casi no percibo los cambios y las cosas que podría mejorar. Entonces, viene a construirse ese sueño de buscar una dirección regional para poder, dentro de la dinámica de trabajo, tener nuevos proyectos, nuevos retos. Digamos que una nueva forma de ver las cosas en la misma educación que construimos todos los días. El funcionario cuenta con el apoyo de su familia. Voy de manera interina, sí, ahorita voy por seis meses inicialmente. La administración me dijo que me iba a dar la oportunidad para que yo también me pusiera a prueba de cómo me sentía. El cambio no es significativo, son dos zonas muy distintas. Hay que trasladarse 274 kilómetros para allá y para acá. Y pues también tener la familia acá ha sido una variable bastante difícil, complicada. Pero bueno, hemos contado con el apoyo de mis hijos y mi esposa. Entonces, eso nos ha hecho todavía sentirnos mejor. Dennis, de 48 años de edad, tiene su familia en Pedregoso y está ilusionado por todo lo que puede aportar en Cañas, un pueblo que afirma que lo recibió con los brazos abiertos. Su intención es implementar una cultura de excelencia y apoyar en todo lo educativo. Estamos muy ilusionados porque, bueno, la política actual de gobierno, de MEP, nos permite desarrollarnos como profesionales, pero también buscar constantemente la excelencia. Creo que es uno de los retos más importantes y principales que tenemos. Educar en tiempos donde no es fácil, en tiempos donde hay que buscar alianzas estratégicas, donde tenemos que unirnos con las comunidades, tenemos que propiciar que el centro educativo se vuelva nuevamente importante en las comunidades. Necesitamos hacer esas alianzas con la institución pública, instituciones privadas, para buscar el beneficio de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos que volver a proyectar esa marca de excelencia en cada acto educativo, en cada mediación pedagógica, en cada acción que nosotros desarrollamos. Desde cada centro educativo tenemos que buscar todos los días la excelencia y empieza con uno mismo. Ser proactivo, ser dinámico. Hoy día tenemos que cambiar la perspectiva de educación que tenemos. Va más allá de un acto de aula. La educación debe trascender el centro educativo. Estamos detrás de retos importantes que el Ministerio de Educación tiene en estos momentos, como la convivencia, la convivencia sana. Tenemos que implementar y desarrollar valores. Tenemos que implementar y desarrollar en los jóvenes de hoy día, lo que antes llamábamos habilidades blandas y que hoy día son habilidades para la vida. Creo que eso es una de las deudas más grandes que tenemos y de las expectativas más grandes que tenemos. Tene Jiménez espera aportar en este nuevo cargo que asumió.